Existen oficios que solían ser desarrollados exclusivamente por mujeres, por consiguiente no existía el término en masculino. Ahora hay hombres que desempeñan esos oficios y profesiones asignándoles un sustantivo masculino, por ejemplo, de secretaria se forma secretario o de enfermera, enfermero. Además, existen sustantivos que al feminizarse coinciden con el nombre de la ciencia o el arte, como música, matemática, política o técnica. A pesar de esa coincidencia, deben usarse en su forma femenina. También se debe evitar el uso del femenino para hacer referencia a grupos mixtos en profesiones que comúnmente eran asociadas a las mujeres. Agregar la palabra personal al enunciado es una opción recomendable. Si el sustantivo que se utilizara tiene una versión en femenino, es preciso usarla cuando nos referimos a mujeres. Recordemos que el lenguaje debe responder a la realidad social en la que se encuentra. Además, gramaticalmente, la no concordancia de género es incorrecta y puedes incurrir en sexismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!